Mi nombre es Arturo Gutiérrez, presidencia de una agrupación que entera de compañía de transporte de turismo en sur de California y Baja California, somos Charters. ¿Este tipo de servicio se ve afectado por estas, ya sea por las largas esperas que me parece están viéndose más extensas o por las noticias del posible cierre? Fíjate que en el caso de lo que estamos nosotros comentando, somos tanto California como Baja California víctimas de decisiones centralistas, igualito. Nosotros hemos trabajado muy bien con CIPI, con la línea fronteriza, han estado agilizando mucho cruce en el caso de autobuses. Hemos estado fluyendo muy bien. Entonces, todo ese trabajo de por medio sí es afectado. No ha habido cancelaciones, porque lo que te comento, son ya grupos previamente contratados y con todo pagado. Sí hay obviamente temor, preguntas y demás, ¿qué pasa si pasara? Entonces hay que estar con ellos, platicando continuamente la desconfianza y sobre todo ver un plan de contingencia en dado caso que hubiera. ¿Cuánta gente estaremos hablando de ustedes, como este sector, anualmente o mensualmente? Todo depende de temporada, podemos hablar fácilmente de unos 100 autobuses por semana, todo lo que es el sector. ¿Algún número redondo en el año, por ejemplo, para tener una estimación? Pues puedes estar hablando de unos 3, 4 mil personas por semana, y multiplícalo, ¿no? Y temporadas a temporadas bajas, ¿no?